Saludos a toda persona que hace este video por cualquier medio cibernético Les presento a Doña Lolita Tizol Esta señora fue maestra de música Y es una de las próceres más grandes que posee Ponce Está este busto de Doña Lolita Tizol dándole clase a dos niños Nos recuerda la importancia de ser buenos maestros Nos recuerda la importancia de nuestros estudiantes Nos recuerda la importancia del sacrificio que los maestros debemos hacer por nuestros estudiantes Y resalta la importancia del respeto que nos debe tener los estudiantes Doña Lolita Tizol falleció a los 41 años Y esa señora trabajaba casi de gratis En sus tiempos dando clases de música Fue un ejemplo de disciplina Un ejemplo de lucha Ejemplo de tesón De sacrificio De espíritu de lucha Y de excelencia académica y musical Por eso es que es importante Seguir estos ejemplos Buscar los ejemplos positivos que nos distinguen como pueblo y como sociedad Buscar siempre los ejemplos de aquellas personas Que de alguna manera u otra nos enseñaron a ser mejores Que sigamos el ejemplo de maestros excelentes como esta señora que está en mi espalda Ejemplos de tantos maestros que diariamente Ponemos en pan de la enseñanza a nuestros estudiantes para que ellos sigan esos ejemplos positivos Nosotros como maestros lo que buscamos Es que ustedes sean mejores Nuestro deseo no es que ustedes se cuelguen Nuestro deseo no es que usted saque mala nota Nuestro deseo no es darle de mérito Nuestro deseo no es afectarle a usted Al contrario Lo que nosotros queremos es que ustedes sean ustedes mismos Darles oportunidades y abrirles las puertas a un futuro maravilloso Como esta señora lo hizo Y como tantos maestros a través de la historia lo han hecho Por tanto Compañeros maestros que me escuchan Estudiantes que me escuchan Creamos en la educación Creamos en la educación como modelo para mejorar nuestra sociedad Creamos en la educación como modelo para ser mejores personas Y seamos luchadores Y seamos artífices de un mejor futuro A todos ustedes muchísimas gracias